El Centro de Atención Canina y Felina continuará este 2019 con las ferias mensuales de adopción, denominadas Mascota Fest, que en las dos ediciones en octubre y diciembre del año que cerró, permitieron el acogimiento de 50 animales. La respuesta en este tipo de eventos es muy buena. Nosotros sí salimos y nos gusta ir a estos eventos porque generalmente logramos un muy buen número de adopciones. A veces mínimo la mitad casi de lo que se hace en el mes, lo logramos hacer en un solo domingo. La gente ya lo espera, ya sabe que por ahí no era tan constante, pero sí de pronto nosotros o alguna asociación hacía y pues la gente se le facilita más. Para mucha gente es complicado venir hasta acá. El Mascota Fest se realiza en la Plaza Bicentenario con la idea de que más personas tengan oportunidad de participar en la adopción de algún perro o gato. De igual forma, el centro continuará con las caminatas denominadas los Domingos al CAF o Domingos de Paseo cada último domingo del mes. Los Domingos al CAF ya es un programa que tiene un poquito más de cinco años que lo realizamos. También es un evento que la gente nos pide mucho, que siempre nos está... De hecho, no hicimos en octubre y en diciembre precisamente por llevar bien a cabo este proyecto del Mascota Fest. Pero sí, desde diciembre la gente, oiga, pero es que vuelvan y que vuelvan. A la gente le gusta venir a convivir con los animales, a Carlos. Y aparte sirve para... Algunos adoptan y algunos otros, bueno, vienen y donan alimento para los animalitos que tenemos. Entonces también es un programa que no podemos dejar de lado, que tendremos que empatar junto con este otro. De acuerdo con Israel Domínguez Pérez, director del CAF, este tipo de eventos promueven la cultura de adopción y cuidado de los animales, que cada vez es mejor en Zacatecas. En el 2008 tuvimos 48 adopciones en todo el año. Y en el 2016, si mal no recuerdo, tuvimos más de 800 adopciones. Entonces sí ha cambiado, sí la gente es más consciente. También hay más gente que te trae a esterilizar. Eso te habla de que tienen una cultura de que no haya tantos perros ya en la calle. Cada vez hay más gente que viene a una consulta, por mínima que sea, pero que ves que ya se preocupa por los animales. Para Sistema Informativo CISART, Arasú Tinajero.